1. ¡Chau! ¿Está bien? ¡Bien! ¿En qué país estamos? ¡México! ¿Cuál es el mejor estado de este país? ¡El Estado de México! ¿Y qué pensamos aquí? ¡Sí se puede! ¿En qué país? ¡Sí se puede! ¡Una perra del Estado de México! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Estado de México! ¡Má! ¡Má! ¡Má!